En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días a todas madres espirituales e intercesores. El día de hoy comenzamos ya el tiempo común. La fiesta de diario del bautismo al Señor cerró, lo que son las fiestas de Navidad. Y el Evangelio de hoy se encuentra en San Marcos, el capítulo 1, los versículos 21 al 28. En aquel tiempo llegó Jesús a Cafarnaúm, y el sábado siguiente fue a la sinagoga, y se puso a enseñar. Los oyentes quedaron asombrados de sus palabras, pues enseñaba como quien tiene autoridad, y no como los escribas. Había en la sinagoga un hombre poseído por un espíritu inmundo que se puso a gritar, ¿Qué quieres tú con nosotros Jesús de Nazaret? ¿Has venido a acabar con nosotros? Ya sé quién eres, el Santo de Dios. Jesús le ordenó, cállate y sal de ahí. El Espíritu inmundo, sacudiendo al hombre con violencia y dando una al herido, salió de él. Todos quedaron estupefactos y se preguntaban, ¿Qué es esto? ¿Qué nueva doctrina es esa? Este hombre tiene autoridad para mandar hasta a los espíritus inmundos y lo obedecen. Y muy pronto se extendió su fama por toda Galilea. El día de hoy, martes 9 de enero, comenzamos lo que es ya el tiempo común, tiempo ordinario. Y podemos aprender mucho de lo que es la vida ordinaria. Es ahí donde realmente se manifiesta, en esos pequeños detalles del cotidiano, del día a día, lo que es la fuerza del amor. Y tantos y tantos santos que nos hablan de esa espiritualidad, de la vida ordinaria. Podemos pensar en José María Escribá de Balaguer. Que él, efectivamente, crea este grupo del Opus Dei, con ese sentido de la santificación del día a día. La santificación de lo ordinario. O pensemos también en Santa Teresita de Niño Jesús, que ella también, todas las pequeñas cosas, las ofrecía por amor. Desde sentarse en la silla y no apoyarse en el respaldo. Desde ofrecer un pequeño sacrificio o acoger a la hermana que no tenía buena relación con ella. Tantos pequeños detalles de la vida ordinaria que nos hablan de que ahí está Dios. Santa Teresa Jesús también hablaba, no solo en la oración estaba Dios, sino también en los pucheros. Quería decir que también ahí, cuando uno lavaba la vajilla o la losa, también ahí estaba Dios. Y por eso, en este tiempo ordinario, nos invita Jesús, nos invita también en la iglesia, a vivir esos detalles, esas muestras de amor. A nuestro prójimo, a nuestros semejantes, pero también a Dios nuestro Señor. A nuestro Señor, ofreciendo también esas cosas de la vida ordinaria como sacrificio, como oblación, como ofrecimiento a Dios nuestro Señor. Y pidiendo nuevamente y constantemente por los sacerdotes, por su perseverancia, principalmente los que están más tentados. Para que nuestro Señor les alcance, les arranque esas gracias que necesitan para poder ser fieles a su vocación. Vamos entonces a pedir unos por otros, empezando esta vida, este tiempo común, para que podamos ser fieles a nuestra vocación de cristianos, a nuestra vocación de bautizados, a nuestra vocación de pedir por los demás. Que Dios les bendiga a todos en este día, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.